Los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y Acción Nacional anunciaron este 22 de diciembre la conformación de la coalición Va por México. Con la presencia de representantes de la sociedad civil, los dirigentes partidistas hicieron el anuncio oficial para ir coaligados en 180 distritos electorales federales. La coalición estará encabezada por los dirigentes partidistas Jesús Zambrano, del PRD, Alejandro Moreno, del PRI y Marco Cortés, del PAN, y se registrará este miércoles 23 de diciembre ante el Instituto Nacional Electoral para la contienda del 6 de junio de 2021, en la cual se elegirán 300 diputaciones por el principio de mayoría relativa y 200 por representación proporcional. Va por México asume causas sociales como la defensa del empleo mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la urgente reactivación del campo y la erradicación de la violencia contra las mujeres. Agencia Informativa de México.